El presidente municipal Pedro Joaquín del Huí señaló que el día de ayer en sesión de Cabildo se modificó el presupuesto de egresos de 622 millones, pasó a 632 millones de pesos por el aporte del gobierno del estado a las fiestas del Cedral y se cubre de esta manera lo que se perdió con los recursos del Fortasec para el incremento en materia de seguridad en el municipio. Sí, el día de ayer hubo una primera modificación del presupuesto de egresos. Primero quiero que entiendan, el presupuesto principalmente en el gasto es generalmente un documento dinámico que obviamente se va acoplando de acuerdo a la realidad de cómo se va operando. Y pues bueno, hemos logrado ahorros en algunas áreas y en otras áreas pues hemos también incrementado el gasto. Entonces eso es parte del movimiento que se hizo ayer. También se está contemplando ahí, se adhirió el aporte que da el gobierno del estado que entrega al gobernador a las fiestas del Cedral. Entonces también esa es una importante modificación que tiene el presupuesto. Y pues sube, sube prácticamente en 10 millones de pesos, de 622 millones de pesos a 632 millones de pesos aproximadamente. Y pues bueno, nos da un poco más de maniobra. Incrementamos por ahí el llamado capítulo 1000, sobre todo el apoyo de la nómina a los trabajadores. Ustedes saben que han habido movimientos ahí importantes. Y sobre todo se genera ahorro en muchas otras áreas, que era lo que nos pedían algunos regidores. Entonces lo hemos demostrado ahí. Y siguiendo el crecimiento que tenemos en los ingresos, muy adecuadamente, yo creo que muestra que estamos haciendo un manejo importante, financiero, del Ayuntamiento de Cozumel. Y con esto también damos por cubierta el área que perdimos, desgraciadamente, con el Fortasec. En el cual, pues la gran mayoría de los municipios, no solamente de Quintana Roo, sino del resto del país, perdieron recursos importantes en materia de seguridad pública, vía los recortes que se hicieron a nivel nacional en el llamado Fortasec. Ahí habíamos perdido aproximadamente 10 millones de pesos. Entonces con esto nosotros ya estamos cubriendo eso con un trabajo, un recurso propio y con el apoyo también del gobierno del estado. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.